Y es momento de regresar a la provincia de San Juan, a la ciudad de San Juan, donde Dani Mirenberg nos está contando desde el museo. Allí, Dani, se te ve muy linda y quisiera reencontrarme contigo a ver cómo estás. Así es, Tami, aquí estamos, porque durante nuestra visita a San Juan hablamos de los terremotos que ocurrieron aquí, del terremoto del 44 en particular, donde desde el Museo de la Memoria Urbana se hace una réplica en un simulador y estamos con Alejandro, Alejandro es ingeniero, específicamente es especializado en ingeniería sísmica. Bienvenido, Alejandro. No, gracias, bienvenidos ustedes a la provincia. Alejandro nos va a hablar acerca de IMPRES, ¿no? Contame un poco qué es y cuál es su funcionalidad. Bueno, el IMPRES es el organismo, que quiere decir Instituto Nacional de Prevención Sísmica, es el organismo del gobierno nacional que se ocupa del problema sísmico en la Argentina. Esto quiere decir de ejecutar la Política Nacional de Prevención Sísmica. Es muy importante dejar bien en claro qué significa prevención, porque normalmente se confunde prevención con predicción. Predicción significa poder saber con anterioridad dónde, cuándo y de qué tamaño va a ocurrir un sismo. Eso no se hace, no se puede hacer, ni en la Argentina, ni en el mundo. La prevención, en cambio, es tomar las medidas sexantes para evitar que los sismos o que los terremotos se transformen en catástrofe. Contemos que este instituto fue creado posteriormente al terremoto del 44, una vez que ya estaba reconstruido en el año 77, ¿verdad, la ciudad de San Juan? 72, creo. Perdón. 77 fue otro gran terremoto. Perdón, es verdad. Sí, después del terremoto del 44, el gobierno nacional reacciona creando un organismo nacional, pero con jurisdicción en San Juan, que se denominó Consejo de Reconstrucción en San Juan. En el año 72 se dio por finalizada las funciones del Consejo de Reconstrucción de San Juan, pero creyendo que parte de la experiencia que tenía el Consejo de Reconstrucción se podía utilizar a nivel nacional, se creó en ese año nuestro instituto, el Instituto Nacional de Prevención. Es único en el país y que está aquí en San Juancita. Dami, te escucho. Sí, quería preguntarle justamente sobre la prevención y sobre cuáles son las medidas que las personas que estén en San Juan tienen que saber y tienen que cuidarse y pueden tomar, bueno, porque justamente no se pueden prevenir, con lo cual deberíamos saber todos, ¿no? Sí, no solamente en San Juan, sino en toda la zona sísmica del país. En primer lugar hay que tener claro que no es el fenómeno natural el que produce las pérdidas de vida y las pérdidas materiales, sino la interacción del fenómeno natural con la infraestructura, con las construcciones que hace el hombre. Es decir que no hay, no es un desastre natural, sino es un desastre en todo caso causado por el hombre. Desde esa óptica, la mejor forma de evitar que un terremoto devenga catástrofe es construir edificaciones, obras de infraestructuras que no sean vulnerables a los sismos. Y que no sean vulnerables a los sismos no significa que no se dañen, significa que no colapsen ni total ni parcialmente a fin de proteger la vida humana. Yo hablaba con gente de aquí de San Juan y nos contaban que a los niños se les enseña desde pequeños en la escuela primaria, ¿qué es lo que deben hacer cuando sucede algún tipo de sismo? ¿Cuáles son las precauciones en el momento que ocurre que uno debe tomar? ¿En dónde se debe ubicar si prevenimos que esas construcciones están hechas de manera tal para estos sismos? Bueno, hay medidas conductuales que se hacen antes, durante y después. Pues en el caso particular de Durante, uno tiene que saber, y esto en general, ¿dónde está? ¿Está en una vivienda sismo resistente o está en una vivienda que no es sismo resistente? Si es sismo resistente, significa que no va a colapsar. Entonces no hay por qué abandonar la vivienda, que eso puede ser muchísimo más perjudicial. Y hay que ubicarse en aquellos lugares de la vivienda que son menos vulnerables. ¿Cuáles son? Alejados de la superficie vidriada, alejados de bibliotecas que no estén amuradas, o elementos normamentales que se puedan caer, porque la construcción puede no caerse, pero hay elementos no estructurales que pueden dañar. Alejandro, muchísimas gracias, un placer. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y estamos finalizando una nueva jornada aquí desde la provincia de San Juan. Como siempre, una vez más, ha sido un placer agradecer al gobierno de la provincia de San Juan, al Ministerio de Turismo, a Pancho Márquez, a Félix, a... No, a desearle feliz cumple a Darío, que es quien nos toma todas las imágenes y nos acompaña durante todas las jornadas, está cumpliendo años en el día de hoy, así que feliz cumpleaños para Darío.